Aquí hablamos de esa literatura que te eriza la piel de miedo, que te hace volver a temer a lo que hay debajo de tu cama, la que te hace escuchar ruidos por las noches, la que hace que tus sueños se transformen en pesadillas. Aquí hablamos de oscura literatura. Este viaje por las tan retorcidas como geniales mentes de los maestros del terror nos hace viajar a Japón, nos hace hablar de manga y ese maestro es Junji Ito, creador de obras maestras como Gio, Uzumaki y Tomi. Un terror diferente, sobre todo inquietante, donde los protagonistas no son héroes, sino víctimas. Ito, a lo largo de su carrera, ha desarrollado un universo propio, que como ya decíamos, te permite reconocerlo fácilmente, en especial por la propuesta estética. Estamos ante una obra que se aleja a los lugares más comunes del manga o el anime, de un trazo más bocetado, que con solo el blanco y negro crea dibujos, que te pueden generar repugnancia, incluso los puedes oler, te impactan, te desconciertan. Con esos dibujos, ha creado el universo que te atrapa. Y para seguir hablando de ese universo, me voy a adentrar en él. Primero, aclarar algo importante. Cuando hablamos de Junji Ito, no le hablamos solo a los fans del manga. La obra es tan potente que atraviesa con facilidad esos límites. En eso lo comparo con Hayao Miyazaki. ¿Cuántas veces hemos conocido a alguien que dice, yo no veo anime, pero las películas del estudio Ghibli, como La princesa Mononoke o El viaje de Chihiro, me las he visto todas? Entonces, si eres amante del terror, Junji Ito es materia obligatoria. Una de sus inspiraciones fue el terrorífico trabajo de Kazuo Umesu, para muchos, el padre del género. Antes de ser mangaka, trabajó como técnico dental, haciendo prótesis dentales. Pero durante ese tiempo ya comenzó a crear su obra. Y un momento clave para saber que esto era lo suyo, fue cuando ganó con un relato corto el premio Kazuo Umesu, donde nada menos que su ídolo, el propio maestro Umesu era el jurado. Ese relato luego sería parte de nada menos que la exitosa saga adaptada al cine y la televisión, Tommy. Los monstruos del universo Junji Ito hacen evidente, entre otros elementos, cómo el japonés se ha inspirado en la creación de Don Howard Phillips Lovecraft. Es un autor que continuamente está publicando, y cómo no, muchas de sus mangas se convierten en animes. El anime no siempre llega al mismo nivel, porque adapta el trazo típico de Junji Ito al trazo más usado en el mundo del anime. Le encantan los detalles morbosos. Inquieta nuestros ojos en cada hoja del manga. Es un autor prolífico. Intenta crear unas 30 páginas cada semana. Reversionó al mismísimo Frankenstein. Pero para adentrarlos en su obra, hablaré de sus tres principales obras maestras. Uzumaki, Gio y Tommy. No son pocos los que aseguran que es en Uzumaki donde Junji Ito desata con mayor desplante toda su locura creativa. A Ito lo han llamado un artesano de las obsesiones. Me encantó esa descripción. En este caso, la obsesión es con los espirales. Un pequeño pueblo nipón, Kurosu, o remolino negro, es invadido por una plaga de espirales. Así de loco y desconcertante parte el argumento. Mientras unos nos asustan con fantasmas, demonios y monstruos, Junji Ito nos hace temblar con espirales. Una pareja adolescente que vive en el pueblo. Ella, Girie Goshiwa, y él, Suichi Saito, protagonizan la historia. Él comienza a incomodarse con una supuesta invasión de espirales. Al comienzo, las señales son sutiles. Su presencia se veía en plantas, torbellinos y cosas así de simples. Nada que pudiera inquietar a un pueblo completo. Pero luego su padre se obsesiona con ellos, coleccionando cada cosa donde él veía una espiral, llegando a un punto que inexplicablemente deforma su cuerpo de manera espiral hasta la muerte. Una escena común del universo de Ito es todo de la deformación corporal, que él aprovecha magistralmente para mostrar toda su destreza con el dibujo. Él mismo dice que una particularidad de su obra es el modo en que maltrata, hiere y retuerce la carne humana, transformándola en cosas imposibles. Cuando incineran el cuerpo del hombre es el humo que toma forma de espiral y del mismo hombre muerto. Otra escena desconcertante. La plaga sigue afectando a más gente del pueblo hasta llegar a Kiri, cuando su propio cabello crece en forma de espiral y toma vida propia. Y bueno, así va encrechendo. Como solamente la imaginación de un genio como Junji Ito puede hacer crecer algo tan particular como una maldición de espirales. El autor busca nuestros miedos recónditos. Nos hace mirar la locura a los ojos. La influencia de Lovecraft en Uzumaki se siente especialmente en esta obra. Él mismo ha reconocido su admiración por la maestría del norteamericano en el terror psicológico. Por eso no es casual la elección de la espiral, una forma que ha hechizado desde siempre a la humanidad, que nos hipnotiza, nos absorbe, nos hace viajar y llevar a ninguna parte al mismo tiempo. Si todavía no conoces al autor, es una buena llave de entrada para comenzar con una relación a largo plazo con este genial mangaka. El manga está disponible en tres volúmenes. Como en toda su obra, cada viñeta es una obra visual digna de enmarcar, de llevar en una camiseta o incluso en tu piel. En el 2000 se realizó una versión cinematográfica y su historia no es totalmente pegada al manga original. Además, llevar la estética de Junji Ito a un live action es una tarea casi imposible. El mismo autor, en todo caso, dice que nunca ha querido condicionar sus adaptaciones al cine, dándole libertad al director porque entiende que son lenguajes diferentes. Ya se ha anunciado su versión anime. Por ahora, solo he visto el tráiler. Y sí promete. En especial, porque sí tiene la estética de Junji Ito. Quizás cuando estés viendo este video, ya pueda estar estrenada. Para que tu experiencia sea completa, te aconsejo que obviamente partas por el manga y luego por el anime. Y me comentes cuál fue tu favorito. Gio. Vamos ahora a la obra más podrida de Junji Ito, a la que peor huele. Gio. Otra historia sorprendente y desconcertante. Tadachi y Kaori. Una pareja adolescente. Sí, otra vez jóvenes protagonistas. Algo que se repite en la obra del autor. Están pasando unos días en la playa. Hasta que Kaori comienza a sentir un olor putrefacto dentro del departamento donde se están quedando. Luego de esto, viene acompañado de extraños ruidos. Es algo que está adentro. Sin saber qué es, Tadachi lo aplasta con un mueble. Y cuando lo retira para ver qué ha aplastado, es un pez podrido sobre un armazón metálico del cual salen varias patas. Al poco tiempo, serán miles los peces y otros animales marinos que atacarán Japón. Y así de esta forma, pudriéndose en un extraño soporte que les da patas. Tadachi busca ayuda en su tío, el doctor Koyanai, que le cuenta sobre un experimento bacterológico que alguna vez desarrolló el ejército japonés. Pronto, la bacteria provocará una epidemia que deformará a los humanos. Es una historia que aborda también el caos social, algo que aterroriza de otra forma, a otro nivel, a una sociedad tan estructurada como la japonesa. Por otra parte, es increíble cómo un dibujo en blanco y negro te pueda provocar cierta repugnancia. Vamos ahora con Tomi. Es un manga de 20 capítulos. Es la primera obra de Junji Ito y una de las más destacadas por sus millones de seguidores. La joven protagonista, Tomi Kawakami, ha sido asesinada. Su cuerpo descuartizado y las partes distribuidas a lo largo de la ciudad. Al día siguiente, mientras los compañeros de secundaria comentan y sufren la muerte de su amiga, ella llega al salón como si nada hubiera pasado. Todo el grupo se ve tan afectado psicológicamente por esta extrañísima situación que la mayor parte de ellos termina suicidándose y otros simplemente pierden el juicio. Otro comienzo desconcertante a los que ya nos tiene acostumbrados Junji Ito. Bueno, no les doy más adelantos de la historia para que se puedan sorprender genuinamente. Pero ya ven que el éxito se centra en esta misteriosa chica que tiene capacidades extraordinarias para sanar cualquier daño y para cautivar y esclavizar a personas para que cumplan con sus deseos. Cuando hablamos de personajes, debe ser Tomi el más destacado en el universo de Junji Ito. La inspiración de Ito habría sido la capacidad de regeneración de los lagartos. Ha tenido varias adaptaciones audiovisuales. Como ven, hay muchas formas de provocar el terror y la exploración que ha tenido en su obra el japonés Junji Ito es algo imperdible. Algo que tienes que conocer si tú también disfrutas de la oscura literatura. ¡Suscríbete al canal!